¡Suscríbete al canal! Toda la gente se alegra cuando llega Navidad Y esperan los regalitos que el niño Dios extraerá Alrededor del pesebre todos reunidos están Y entre amigos y familia la novena rezarán Cantando los villancicos porque llegó Navidad Y hacen hojuelas, buñuelos, lanadilla y mucho más Los niños van muy alegres por las calles caminando Entre rezos y canciones a Jesús van adorando Esperan que el niño nazca por la noche el 24 Y al otro día se levantan a jugar con sus regalos ¡Hombre, cómo es de lindo ver a los niños jugar con sus regalitos! ¡Gócenlo! Vivamos la noche buena compartiendo con la gente Al calor de unas cervezas y unos buenos aguardientes Para bailar bien sabroso pongan música caliente Y que todos como hermanos se diviertan sanamente Hay que ser muy cuidadosos con los niños de hoy señores Porque cuando menos piensas van tras de los voladores Evitemos el peligro lo dice un viejo refrán Es mejor ser precavido que tener que lamentar Los niños van muy alegres por las calles caminando Entre rezos y canciones a Jesús van adorando Esperan que el niño nazca por la noche el 24 Y al otro día se levantan a jugar con sus regalos ¡Feliz Navidad! Los niños van muy alegres por las calles caminando Entre rezos y canciones a Jesús van adorando Esperan que el niño nazca por la noche el 24 Y al otro día se levantan a jugar con sus regalos ¡Feliz Navidad!